Regenerar la justicia como primer objetivo, ¿qué os parece si buscamos una primera rápida valoración de esto? Y luego entramos en otros retos de regeneración para la legislatura. Parece fantástico todo y es que seguramente el objetivo de Gallardón, en contra de lo que dice el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, es romper con esos consensos que han llevado a politizar la justicia y a desprestigiar la justicia como institución. Albert, yo creo que a mí más que la música, en la mayoría de propuestas estoy de acuerdo, especialmente a la ley El Menor, yo discrepo de que sea en caliente, aunque el gobierno pueda intentar también sacar rédito político, que es legítimo de lo que está pasando en el sentido de que lo hacemos después de los casos que han habido. No es en caliente. Es en frío ya. Es que lo digo que no es en caliente porque al revés, se ha enfriado demasiado. Viene en el programa electoral, ¿eh? Antes de conocer la sentencia, la lamentable sentencia del caso Marta del Castillo. Pero que no pasa nada de decir que no tiene olfato político, no nos vamos a descubrir ahora. Es decir, tiene olfato y sabe cuándo y cómo hacer las cosas, y ha sido alcalde muchos años. Pero, al margen de eso estoy de acuerdo, aunque sea así, porque creo que el código El Menor había que modificarlo hace años. Era una reivindicación de mucha gente dentro de la justicia, de abogados, de fiscales. Es decir, había un problema realmente porque se trata al menor de 16, 17 años de una manera absolutamente garantista, sin tener en cuenta que es un delincuente. Y eso yo creo que se ha visto en muchos casos que tenía que cambiarse. Segundo, el tema de la justicia. Creo que es en lo que se rompe, como decía Susana, una partitocracia que había llegado hasta la justicia, donde el PP había participado con el pacto de Michavila en su día, en la reforma a la justicia. Y sí, huy, el PNV. Todo lo que ha podido chupar, se ha apuntado a participar. Ahora, estoy de acuerdo también con Franca, es decir, no nos engañemos, las asociaciones, esto lo que hace es darle potestad, digamos, sectorial a la justicia. Es decir, que ellos mismos, como los sindicatos, se organicen y escojan a jueces. Pero yo prefiero que sean asociaciones, que se me ocurre muy poca fórmula constitucional de romper el derecho social. Pero es que si no, ¿cómo se hace? Con bocas primarias, entre los cuatro mil y pico jueces que hay en España, ¿cómo haces? Prefiero que sean los jueces entre ellos que se escojan, aunque se asocien en tres asociaciones como las que hay ahora, básicamente, que no, que directamente sea un personal designado por el gobierno o por el Congreso. Me parece que por lo menos indirectamente rompes eso. Otra cosa es los tejemanejes luego y esas asociaciones de jueces deberían ser absolutamente independientes de los partidos políticos. Ahí es donde hay que poner el topo. Como primer paso para separar el Ejecutivo y el Judicial, parece que se consigue como primer paso. No es que me guste, que me gusta lo que está haciendo, digo, porque yo juzgo en función de hechos, no de personas. Pero yo, ya que estamos, me gustaría que se acabase con los jueces del cuarto turno. Porque esta costumbre de que un señor o señora que no ha hecho oposiciones le metan de juez por dedazo, a ver si también acabamos con eso, porque los jueces que han hecho sus oposiciones, ¿qué pasa con ellos? Y la Fiscalía, tiene que meterle mano a la Fiscalía. Porque la Fiscalía no puede ser el brazo ejecutor ni del PP, ni del PSOE, ni ningún gobierno. Es una garantía para todos los españoles, como defendiendo al Estado. Y otro matiz que se ha quedado ahí, que en eso sí que discrepo, que es el tema de las tasas judiciales. Primero, lo que ha dicho Gallardón es una media mentira o una media verdad. Las tasas judiciales ya existen, ya se pagan tasas judiciales. Las comunidades autónomas, de hecho, en Cataluña y en otras, las están subiendo. Y para mí eso rompe la tutela judicial efectiva. Porque tener derecho a acceder a la justicia, igual que hay un turno gratuito para servir a la gente, quien va a juicio no puede entenderse como un capricho. No se puede entender así. Y ponerle tasas de 120 euros para exigir el cobro de una deuda a un autónomo. Pero parece que se abusa del recurso, que es el objetivo. Al recurso a la segunda instancia, ante cualquier sentencia en contra... Ah, pues recurrimos siempre. Para que la gente se lo piense un poco antes de hacerlo. Pero eso ya existe, es que lo que ha dicho Gallardón ya ha funcionado y lo del segunda instancia. Pero no es cierto, es que la reforma viene, por lo menos las que están viendo las comunidades autónomas, a primeras instancias también. Y para personas físicas, no solo para jurídicas. Quiere decir que para exigir un cambiario, es decir, un cheque que no te paga la propia administración, tienes que pagar 160 euros. Hombre, ya está bien, yo creo que eso no es justo. Se ha abusado del recurso, se viene abusando del recurso. Pero Susana, no puedes convertir en presunto culpable a toda persona, a una autónoma ahora mismo, que tiene que ejecutar cheques o una letra. Eso le va a costar dinero porque hay un irresponsable delante que no le ha pagado. Ese señor no tiene por qué pagar dinero por eso. Bueno, hemos empezado con la justicia, el tema de la reforma, esa regeneración democrática de Estado por delante. Pero la verdad es que el gobierno de Mariano Rajoy tiene por delante una legislatura en la que si pretende llevar a cabo una serie de promesas de su programa electoral, bueno, efectivamente va a necesitar la mayoría absoluta que tiene. Pues ya lo han oído, la educación, que había mencionado Francaz, la reforma laboral, el sistema financiero. ¿Cuáles son los ítems en los que realmente tendrá que meter mano este gobierno? ¿Hay algo que no debe tocar del todo? Pues no. Ahora mismo, este país que se ha hecho unos zorros, es un calcetín y hay que darle la vuelta. Y no pillas ningún ámbito en que no haya que hacer eso, en defensa. Pues simplemente que el ejército sea ejército, que no sea otra historia. Bueno, ¿estás de acuerdo? Más que lo que no hay que tocar, más que lo que hay que tocar. Sí, seguramente. Y yo creo que, incluso diría dos campos. Uno, que es el de la alternancia política, es decir, lo que cambia de ese gobierno del PSOE a lo que hace el gobierno del PP. Y otro que yo creo que es el que no va a tocar, que es el de la partidocracia y el de las reformas democráticas y de Estado, que yo creo que hacen falta en este país. O sea, cargarse las diputaciones, suprimir duplicidades en las administraciones autonómicas, entrar directamente a fusionar ayuntamientos como han hecho la mayoría de países en crisis. Eso ya no es enfrentarse, eso tienes que enfrentar con los de tu partido. Y ahí es donde yo creo que Rajoy tiene un reto. Que es decir, decir, y yo creo que es un buen momento, aprovechando que la Unión Europea nos está pidiendo esfuerzos, porque yo creo que no sé si lo usaríamos. Es decir, oiga, es el momento de hacer una reforma de la administración pública, del Estado, del modelo territorial. Pero todo junto, todo junto. No, 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 pero lo que yo estoy diciendo no es solo político, es económico. Es decir, lo que estoy... Sí, sí, es verdad. Digo, porque es que es un tajo, o sea, cuidado, esto no es chocolate del oro. Hablar de la reforma de la administración pública y del modelo territorial español es hacer viable este país. Y eso, creo, ojalá me equivoqué, lo diría aquí Pule antes y Rajoy lo hace, chapó. Es que no hacerlo es inviable. Pero tiene un par de ventanas, tiene presencia territorial y mayoría absoluta. César rápidamente. Muy rápidamente, ya que estamos por cambiar cosas, pues vayamos a la esencia y que de esa esencia se derive todo lo demás. A mí me gustaría que se cambiara la filosofía de actuar en política. Su nombre es Xavier Redón, vive en Ulost, un municipio a las afueras de Vic, es propietario de la empresa Cerveza Sauce Esquen y no está dispuesto a pagar más impuestos al Estado. Hace dos días tomó la decisión de no dar ni un céntimo de euro más a Hacienda y así justificó a Intereconomía su decisión. Debido a una serie de convicciones personales, agravios comparativos desde nuestro punto de vista, normas aceptadas y no cumplidas por parte del Estado español. Considera que el Gobierno no está siendo justo con Cataluña porque no recibe la parte proporcional de lo que aporta. Entendemos que el tema fiscal es muy importante, que el tema de pagar los impuestos es muy importante. Nosotros no nos negamos a hacer esto, simplemente lo que pedimos es pagar como ciudadano de un país, Cataluña, que quiere vivir con normalidad, pagar a nuestras administraciones. ¿Para pensar que es ilegal? No, por eso, que no es ningún problema. Ese señor no va a pagar unos impuestos, vendrá haciendo, le metrá una multa y carretera y manta. Claro, si se trata de lucubrar sobre el tema es muy fácil. El pueblo es holost. Supongo que los holost tampoco estarán muy contentos con lo que les devuelve la Generalitat, con lo cual el siguiente paso es que los holost digan que a la Generalitat a tomar viento. Hay que reconocer que la perseverancia de los nacionalistas es inversamente proporcional a la fortaleza de sus argumentos. Porque es que este ejemplo del pueblo es así. Resulta que la Generalitat le debe casi mil millones de euros a los ayuntamientos catalanes. Pero claro, no hay ningún partido, ni ninguna ideología, ni ningún régimen que esté diciendo Cataluña nos roba, hay que dejar de pagar impuestos a la Generalitat porque nos ha subido el RPF. No, no hay ningún partido detrás que haga eso. Si lo hubiere, igualmente seguro que surgirían personajes como estos que dirían yo no pago a mi ayuntamiento. Entonces, esta es la locura de aceptar, de gobernar con, de dar apoyo a quien hace esto. Y lo digo porque el portavoz de Cumbergéncio Unió, Francesco Oms, le preguntaron por esto, se lo preguntaron en rueda de prensa y le dijo que comprendía perfectamente a este señor. Entonces, claro, que los evasores fiscales, que los alcapones de turno, tengan el apoyo y la comprensión del portavoz de un gobierno y que además otros que gobiernan con ellos se callen, a mí me parece lamentable. Esto, lo que intenta, que no creo que lo consiga, es intentar levantar a gente. Esto estuvo el otro día, todo el santo día en la televisión pública de Cataluña. Todo el día, cada hora, salía de este señor, una entrevista, un señor que ha dejado pagar impuestos. ¿Qué pretenden? Encender la chispa. Están siempre igual con el mechero. Entonces, claro, no encuentran suficiente apoyo social, pero oye, tienen todos los instrumentos para ello. La tele pública, el gobierno que apoya, Esquerra, su legalidad, Convergencia... Declar impuestos es un delito, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, a partir de cierto, creo que es una multa, como decías, fiscal, y un delito a partir de cierto. El 20% al cabo de un segundo. Pero claro, es que con esta dinámica... O sea, el 20% de recargo al cabo de un segundo. El problema final es que esta dinámica no tiene fin, porque es lo que nos podemos llegar a absurdo. Ahora yo lo que pido es simplemente que se trate de evasor fiscal, al que es un evasor fiscal, y que no se le ponga otros nombres. Este señor dice que no incumple nada. Claro que incumple. Incumple con mi obligación. A mí tampoco me gusta como catalán pagar dinero para que se lo gasten en embajadas o se lo den a unión cultural, pero pago. Entonces, si todos pagamos, tenemos que ir a votar a las urnas e intentar cambiar las cosas. A mí lo que me parece es que flaco favor le hace este señor al gobierno de la Generalitat, a Artur Mas y compañía, y a su reivindicación del pacto fiscal, que es esto con lo que están obsesionados, y luego no sé a qué esperar el director de la agencia tributaria en Cataluña para decir que eso no se puede hacer. No vaya a ser que cunda el ejemplo y se encuentren con un problema importante. Es que la telepública promociona esto. Es que ese es el problema. Es que tienes a unos medios de comunicación, un portavoz de un gobierno, amparando, comprendiendo, dándole bola. Hasta Nadal del PSC dijo, hombre, yo no comparto, pero puedo entender. ¿Cómo que puedo entender? Oiga, entonces, ¿usted qué ampara? ¿Toda la economía sumergida desde un gobierno? Es que es una asombra. Bueno, probablemente la teoría pasará como pasa siempre, que cuando daban el cambio y te exigían el catalán, si te equivocabas te lo pedían el castellano, que no hay problema. Pero fíjate, con los particulares sí que se hace, porque la agencia tributaria, no me cabe ninguna duda que lo hace, y va después del recargo y te embargas y te hace falta. Ahora, con los políticos no se hace, porque la señora Rigaud y el señor no más, dicen abiertamente, no me da la gana de cumplir las sentencias, y se le sigue apoyando. ¿Y por qué no las denuncias tú? Yo ya les he denunciado, estoy esperando a que salga la sentencia. Sí, pero es que sabes qué pasa, que políticamente se pueden tomar medidas. Yo no le apruebo una deuda a un gobierno ni unos bonos patrióticos para abrir embajadas, y ahora el PP gobierna con mayoría absoluta, si no se cumple la ley en Cataluña. Y punto. Eso sí. Ah, pues eso es una herramienta política. ¿Tú vas a cumplir las leyes en Cataluña? Sí. Pues vamos a hablar de economía. ¿Tú no vas a cumplir las leyes en una parte del territorio español? Pues entonces ya te va a ir con tus embajadas y con tus subvenciones. Francesc Oms, Zutanito Martínez, por tirar dinero, por gastar no sé qué. Y verás cómo cambiaría, madre mía, todo en fila india. Claro, pero ahora está el presupuesto de la señorita, se va a aprobar ahora. Con el apoyo del PP. Todos tenemos oportunidad de decirle, perdona, yo no apruebo un presupuesto con 385 millones de euros de déficit de telepública, yo no apruebo un presupuesto que dé 8 millones a Omnium, yo no apruebo un presupuesto con 27 millones en embajadas. Entonces, eso hay instrumentos políticos y si CIU quiere decir, se me voy con Esquerra, que lo diga y sabemos todos dónde jugamos. El problema es darle amparo, quitarle hierro, hacer omisión, porque insisto, el portavoz del gobierno, Artur Mas, lo apoya. De verdad, no es una cosa, creo que Javier lo ha comentado una vez, es que hay que quitarse la careta, es decir, CIU va a donde va. Y si es el portavoz del gobierno, no busquemos una CIU que no existe. Malísima noticia el dato del paro. Hemos conocido la encuesta de población activa, la EPA, que nos dice que en España tenemos ya 5.200.000 desempleados. ¿Qué pensáis? ¿Superable, como preguntaba Carlota, hemos tocado techo o esto va a seguir disparando? Yo creo que desgraciadamente no hemos tocado techo y que probablemente si se hiciera a día de hoy estaríamos mucho más cerca de los 5.400.000 que de los 5.300.000. O sea, eso va a ir a peor. Y creo que en eso está Merkel, que ayer no habló de plazos con Rajoy o eso dice. Ojalá esté en eso. Y quiero pensar de manera positiva al respecto, porque si no... Estamos abocados a la ruina más absoluta. Yo creo que estos son dos manijas, mano izquierda y mano derecha, y tienes que utilizar las dos. No solo podemos seguir recortando y ahogando y asfixiando la economía. O sea, un país con 5.300.000 parados o 6, como algunas entidades nos llevan a final de año, es quiebra. O sea, no es sostenible porque no recaudas. Es decir, está subiendo el IRPF, está subiendo el IVA tal, pero ¿quién paga? Si no hay dinero, la subida del IRPF, los 5.000 y pico millones que quiere recaudar el gobierno... Por eso digo, no es tanto subir los tantos porcientos de impuestos, sino que haya más gente repartiéndose esa recaudación. Pero será la filosofía de bajar impuestos, ¿verdad? Bueno, claro. Se han comido con patatas en 5 días. Es que yo soy de los que he defendido también, y creo que algunos aquí también lo habéis hecho. En coherencia, que subir los impuestos de esa manera tan drástica, lo único que hace es ahogar más la economía. Entonces, yo creo que la mano derecha, que es la de, en este caso, la mano izquierda, como la queréis ver, que es crear empleo, tiene su sentido. Ayer ya hablaron de un fondo de creación de empleo para apoyar a España, y a mí me parece que si nos dan algún dinero, si nos dan algún dinero de Europa o del FMI, ya veremos incluso el FMI, si nos dan dinero tiene que ser en exclusiva para crear empresas, mantener empresas viables y crear empleo. Todo lo demás, o sea, todo el dinero que nos den, como vuelvan a ir a los cursitos de formación de los sindicatos de la patuna. Eso está claro, eso está claro. Bueno, eso está claro. De momento sigue funcionando. Ese modelo está agotado. Yo lo que digo es que tenemos que reactivar la economía, y yo he hecho en falta, ya sé que lleva solo un mes, pero de los decretos de este gobierno falta la otra pata, la pata que dijo Rajoy de ayudar a quien contrate a una persona joven en el paro, ayudar a quien crea una empresa, o sea, me falta la pata constructiva. Es indispensable para estar alerta de las ofertas de empleo. Consejos de guerra en utilidad, y es que si tenemos en cuenta que solo en España hay más parados que habitantes tiene Finlandia, ¿cómo no nos van a dejar? Pues ya lo han visto, Alemania es la tierra prometida, también Inglaterra, dicen los jóvenes, en el norte de Europa, por supuesto, pero bueno, no se descartan otros destinos como Argentina y Brasil. El caso es salir de una España en la que nuestros jóvenes no encuentran trabajo. A mí me parece una fuga de cerebros y una pérdida de capital humano que hemos pagado todos, digo porque aquí hay una educación pública, una universidad pública, y eso... ¿Pero qué van a hacer? No, no, perdona, cuando digo esa pérdida, no solo eso, sino que los entiendo perfectamente, y les apoyo en la medida que son emprendedores y buscan la vida. También no puedes decir que es una etapa de formación más, ya que están tirados... Sí, y es gente que volverá seguramente tarde o temprano, que tiene ingresos y colabora, bueno, da igual. Y eso lo pagamos durante muchas generaciones, que no nos caracterizamos precisamente por cuidar el talento en este país. Lo que voy a destacar de este vídeo, la primera, lo del inglés, es decir, es que es triste, o sea, que el principal problema que tengamos en España, un país de servicios, el segundo país de recepción de turistas, es que nuestros jóvenes no saben inglés, es tremendo. O sea, es que hay que ponerse manos a la obra, como decías, en la educación. Esto afortunadamente está cambiando, cada vez más nuestros jóvenes hablan mejor inglés. Sí, claro. La chica que aparecía en el vídeo decía que solo con el inglés no era suficiente. Claro, si el destino del Dorado es Alemania, hay que hablar alemán. Sí, pero... Y están las academias de alemán de bote en bote. Los datos son estremecedores, es decir, nuestro principal problema en muchos estudios que hace sobre el país es el idioma, es que la gente que viene en curso de turismo pone como única pega prácticamente el tema del idioma. Yo creo que hay que poner ahí en la educación escuelas bilingües en toda España, introducirlo como lengua vehicular y en dos lenguas, tres. Y después también el tema de la capacidad también de esta gente que está aquí, bueno, de analizar tranquilamente, decir, oye, me cojo las maletas y me voy. Lamentablemente hay que irse, pero es verdad también que no es seguramente como en los años 60, sino que es gente formada, que es gente con capacidad y gente que va a un trabajo cualificado, con obra y con mano de obra cualificada. Es muy distinto, digo, porque hay comparaciones a veces con los años 60, 60, yo creo que no tiene nada que ver en ese sentido. Es mucho mejor ahora. Claro, por decir, van a buscar trabajos dignos. Trabajos y formación, no nos engañemos. Tienen claro que van fuera porque pueden trabajar, pero al mismo tiempo saben que todo lo que inviertan en trabajar fuera, después cuando vuelvan aquí es un salto cualitativo, es un máster en serio. Y Javier, última cosa, una propuesta hablabas tú antes del empleo. Cosa que dijo Rajoy veladamente en su discurso de investidura, a ver si se cumple. Estos jóvenes, o sea, a un empresario que hoy le digan, oye, tú no vas a pagar dos años seguridad social y vas a sacar a un joven del paro, por tanto, el Estado le deja de pagar el paro y tú le pagas el sueldo, me parece una medida de sentido común. Me parece incluso que hasta el PSOE la roba al cabo, sin haberlo hecho durante años, la llevaba. Oye, aplíquese, esas son las medidas que pueden estimular que estos chavales trabajen, que haya mano de obra, que tenga menos coste laboral para el empresario y que se deje de pagar el paro a cinco millones de euros. Fomentar la contratación. En fin, lo que no se hace es prolongar más esta tertulia, teniendo por delante todo un fin de semana. Nosotros nos vamos y le agradecemos que hayas estado con nosotros. A César Sidney, a Susana Burgos, a Jose María Francaz y a Albert Rivera. Buen fin de semana para todos. Ya saben que mañana sábado hay Dando Caña con José Antonio Wittner y el domingo con Gonzalo Altozano. Nosotros volvemos el lunes, ¿dónde? Aquí, en Dando Caña. Buen fin de semana. Buen fin de semana.